No quieren celebrar, 24 de febrero, el cumpleaños de la Laura y que cumplan mucho más, todos los que deseamos con mucha felicidad, felicidad. Los baile en la cosita, nadie baile en la casada, que hoy nos pare la vuelta, la fiesta ya está aliada, el cumpleaños de la Laura y hoy nos vamos a celebrar. Pues ella es una pincelda, yo me la abrí, me quiere picar las flores, yo me la abrí, hasta la aire del liceo, yo me la abrí. Y su padre es Toti, lleno de alegría, su madre es la Mercedes, lleno de alegría, celebra el cumpleaños, cumpleaños de la Laura y su padre es la Andrea. Lleno de alegría, su madre es la Argentina, lleno de alegría, celebra el cumpleaños, cumpleaños de la Laura. Hoy lo queremos celebrar con la familia, hoy lo queremos celebrar con alegría, la Laura y su madre es la Argentina, lleno de alegría, el cumpleaños de la Laura y su padre es la Andrea. La Laura tiene una hija, es la niña de sus ojos, es su hija Adriana, es su marido, es el hombre de su vida, hoy lo queremos celebrar con alegría, el cumpleaños de la Laura y su madre es la Argentina, es su hija Adriana, es su hija Adriana, es su hija Adriana, es su hija Adriana, es su hija Adriana. Hoy lo queremos celebrar con el cumpleaños de la Laura y su madre es la Argentina, Y en toda alegría, su puñado se acuerde, y en toda alegría, celebra el cumpleaños de la MAURI. Y en toda alegría, si tú lo quieres bailar, te lo cantas esto aquí, doy la fiesta y hasta al día. Si tú lo quieres bailar, te lo cantas esto aquí, doy la fiesta y hasta al día. Si tú lo quieres bailar, hay no hay mayor alegría, la familia reunía, todos cantando y bailando, gozando en armonía. Es cumpleaños de la MAURI, y esta fuerza va a ser sonado. Que me lo baile la mamá, que me lo baile la casa, que estamos en un preaño que hoy nos vamos a celebrar. Es cumpleaños de la MAURI, que hoy nos vamos a celebrar.